En resumen, lo que queremos es, en primer lugar, darle estabilidad a nuestros empleos públicos, a 70 trabajadores y trabajadoras que dependen en estos momentos del ayuntamiento que son interinos o indefinidos. Y en segundo lugar, digamos, estructurar de forma adecuada todo el personal que depende del ayuntamiento de esa sociedad en los distintos servicios que se prestan. Y lo que hemos intentado también a través de la RPT, pues aplicarse al principio de que hay igual puesto, igual función, igual salario. Eso es lo que hemos hecho, en definitiva, con la relación de puestos de trabajo. Lo que opinen otros concejales, pues es su opinión. Yo dije lo que dije al principio, me remito a que esto será sometido a información pública y cualquier ciudadano puede tener y puede saber el contenido de la relación de puestos de trabajo. Por lo tanto, para mí es una gran satisfacción, es una gran satisfacción en estos momentos, que un ayuntamiento como Saseo Extender a la Gomera le dé la oportunidad a sus trabajadores eventuales, eventuales, indefinidos, eventuales no, indefinidos e interinos, la posibilidad de tener la plaza en propiedad, siguiendo los procedimientos legalmente establecidos. Es decir, para que quede meridianamente claro, todos los trabajadores interinos e indefinidos en estos momentos se tienen que someter a oposiciones. Tendrán que competir con gente que venga de la calle a presentarse a esas pruebas. Y puede suceder, como de hecho ha sucedido aquí y en otros ayuntamientos, que trabajadores que llevan 10, 15 años trabajando para el ayuntamiento se vean a la calle porque viene una persona mejor preparada de la calle que apruebe a las oposiciones. Y este trabajo se ve en la calle. Eso puede suceder en cualquier caso. Por lo tanto, no quiere decir que la RPT le dé ya el puesto de trabajo así por la cara a los trabajadores. De eso no se trata. Es regular el marco legal a través del cual va a tener la posibilidad de ser trabajador de acceder al puesto de trabajo, pero que va a tener que competir con gente que viene de la calle. O sea, tendrá que estudiar, tendrá que prepararse, tiene que estar formado para esa plaza. ¡Gracias!